Aquí en Odisea con Sandra Seguimos aquí en Odisea con Sandra por la 1670 de AM Estoy aquí con Carlos Mastreta que nos está presentando el deportivo número uno en México y con Juan Millán que es ingeniero y entonces las dudas para todos aquellos radioescuchas pues a ver, pregúntale Sí, comentábamos acerca de la validación de lo costoso de las pruebas es la manera en la que se va desarrollando el financiamiento y que a la posse, bueno, pues como toda empresa el resultado de la inversión, cómo se va dando, ¿no? Sí, así es Todo ese desarrollo es muy costoso y es muy laborioso y de mucho trabajo de detalle Todas nuestras pruebas las hacemos aquí en México Tenemos pistas de prueba excelentes pero hemos estado principalmente en el centro dinámico Pegaso en Toluca que son instalaciones de primer nivel y en donde llevamos a cabo todo el desarrollo del auto para cumplir las normas y para cumplir los objetivos que teníamos con el desempeño y también probamos mucho en la calle porque es el uso que se le va a dar al coche principalmente y hay pruebas que hacen en la calle que son imposibles de hacer en una pista como aquí tenemos la superficie Exactamente No, y las calles de México llenas de baches Bueno, pero un tipo de prueba es muy útil ese camino, ¿no? para algunos tipos de pruebas pero bueno, perdón, adelante Y bueno, ya la validación formal se hace toda en el país en donde estás aplicando para vender en nuestro caso esa norma bueno, nosotros que aplicamos para la norma europea esas pruebas se hacen en Inglaterra prueba de choque, etc. Sí, bueno, hay un factor importantísimo que es el clima, la parte climatológica lo que vienen siendo temperaturas de 10, 15, 20, 30 grados bajo cero y a la vez hacia arriba, ¿no? el Medio Oriente, por ejemplo para todo lo que es 50, 60 grados realmente, bueno, tiene que haber un programa de esas validaciones han tenido ya desarrollos de esa naturaleza de pruebas del vehículo en temperaturas extremas Ya hemos tenido pruebas y hemos tenido muchos retos ahí unos ya quedaron perfectamente resueltos otros, en otros todavía estamos trabajando pero efectivamente es un reto al final, hacer trabajar el auto igual de bien en un clima a lo mejor de países nórdicos o en el clima del Medio Oriente son asuntos completamente distintos y a lo mejor incluso el coche que va para un lugar y que va para otro tiene diferencias en especificación para hacerlos más adaptables a los lugares Por eso es hecho así como a mano, ¿no? Bueno, digamos, estas diferencias en especificación también las tienen las fábricas grandes y para eso sirven los centros de desarrollo locales para adaptarlos a los mercados donde están atentados Exactamente Yo creo que en Estados Unidos principalmente la NH para poderlo autorizar la venta bueno, habría que abarcar todas sus condiciones climatológicas creo que ahí es un reto importante Lo más importante es que el usuario el conductor y los ocupantes tengan un nivel mínimo de confort aunque sea un auto en el que a lo mejor estamos dispuestos a sacrificar un poquito de comodidad por el desempeño tienes que tener un nivel mínimo de confort y lo más importante es que todo funcione perfectamente bien ¡Gracias! ¡Gracias!